¡Hola! ¡Buenos días! En verdad, esto es muy raro para mí. Primero, que me vean recién levantada y súper fea. Y segundo, este es mi primer vlog. Me acabo literalmente de despertar. Voy a desayunar. ¡Voy a tener energía! Vamos a subir un cerro que es súper famoso acá en la ciudad de Bogotá, que se llama Maserrate. Y muchas personas lo están utilizando, no ahora como, o sea, así con un fin religioso, sino con un fin como de ejercicio. Me encantaría que me acompañaran a esto. Y bienvenidos a mi primer vlog. Bueno, ya estoy acá esperando a mis amigos, porque vamos a ir con Sebas y Tefa, que son mis mejores amigos. Solo espero que la pena no me gane, pues como grabándome, porque si estoy sola aquí, me da pena, no sé qué vaya a pasar. ¡Hola! Hola, bebé. Ay, eso, mis amigos. El de Sebas ya lo habían visto. Esa es Tefa. Yo sufro de una enfermedad en mi piel y no me puede dar nada de sol, así que me voy a poner esta gorra, súper larga y grande, para que no se me, pues no me manche, porque en serio tengo unas manchas horribles. Bueno, ya llegamos. Está haciendo un calor, o sea, en serio, el sol infernal. Un little update. Llevamos tres escaleras y ya anudamos. Estira, pues. A ver, no es que estira. Como, por las. Preparadas, listos, let's do this. Ya no hay más. Es un pequeño update. Vamos a menos de 10 metros. Pero vamos. Me tomo un pequeño break. Ya no puedo hablar. Estoy demasiado cansada. Mi estado físico está en las nalgas mías. Está súper lindo todo. Pues mucha gente. Porque igual es que es domingo. Pero, uno más. Siento la naturaleza en mí. Siento la naturaleza. Estefania nos pasó. Nos sobra y pasó. Muchas personas se rinden y dicen que hasta aquí va. Pero si nos decidimos que así nos demoremos 10 horas, llegamos hasta la meta. Pues es un reto que nos habíamos hecho hace rato. Bueno, nos faltan tres. Estoy demasiado cansada. Tengo los oídos tapados. Eso se debe salir como las lágrimas. Estoy demasiado cansada. No lo puedo creer. Creo que estamos llegando. No pensé que lo íbamos a lograr. No pensé que lo íbamos a lograr. Ya casi estamos llegando. Ya casi. Hemos llegado. No lo puedo creer. Yo me rendí en la mitad. Una hora. Una hora. ¡Juepucha lo logramos! Yo me rendí. Yo dije no doy más. No doy más. Pero no se rindan. No se rindan que consiguen luego las cosas. No lo puedo creer. Llegamos. La subimos. Ya nos tomamos las respectivas fotos. Estoy linda. Linda. Estamos haciendo una fila para subirnos al teleférico porque no somos capaces de bajar también caminando. Y pues, no era el plan. Estamos en el carro. Estamos un poquito perdidos porque los domingos en Bogotá cierran algunas calles porque hay ciclovía. Estamos pensando en dónde vamos a ir a almorzar. Teníamos pensado ir a brunch. Pero está muy tarde. Ya no lo sirven. Ya es almuerzo. Vamos a ver. Estamos bastante como que nada que ver con nuestras pintas. Pero igual como que es súper normal que en Bogotá los domingos como que la gente esté así. Una experiencia súper chévere. En este momento no estoy tan adolorida pero siento. Estoy casi segura que mañana voy a estar. Que no me puedo parar. Y mañana tengo Bismarck. Que yo entreno ese como entrenamiento funcional. ¿Cómo es que es, Estefan? Bismarck, ¿qué es? Entrenamiento con electrodos. Eso es lo que yo hago como normalmente. Porque algunas se preguntan. Entonces son solo 20 minutos. Te conectan como una máquina que te electrocuta. Y mientras estás haciendo ejercicio. Entonces es pesadísimo. Yo siempre caigo muerta. Entonces no sé mañana cómo vaya a estar después de haber subido en un cerrate. En verdad no pensé que fuera tan duro. O sea, yo como un partazo súper normal. Y la verdad dolió. Duro, fue duro. Vamos a pasar por el Señor de los Milagros. Es una iglesia donde yo iba a cumplir una promesa. O sea, yo soy religiosa. Y en Colombia como que se acostumbra a hacer como promesas. Como que si Dios te ayuda a hacer algo, tú le cumples como yendo a mi hija todos los días. Estuviendo a un cerrate descalzo. Bueno, como cosas súper así extrañas. Pero yo lo que hacía simplemente era venir todos los 22. ¿Era? Creo que eran los 22. Que es el Día del Señor de los Milagros. Y vine por seis meses todos los 22. Entonces discutí mi promesa. Y ya. Llegamos acá. Estamos en el parque de la 93. ¿Te puedo molestar mi puesta de sal, por favor? Ahora nos pedimos una paleta. La mía es de cheesecake de Oreo. Ahora nos estamos dirigiendo a una tienda que es súper bonita. Venimos acá buscando unas cositas que una amiga tenía como para poner ¿qué? Los coloretes. Ah, ya llegué a la casa. Estoy exhausta. O sea, exhausta. Literalmente como que no tengo fuerzas para caminar. Ni siquiera me he bañado de lo panzado. ¿Sí, bueno? ¿Cómo? Quiero mostrar. ¡Sebastián! ¡Dáñeme la casa! Les voy a mostrar cómo está mi morado que me hice hace poco. Miren esta porquería. O sea, yo sé que en el video eso sonó como una bubada, pero miren lo horrible que me quedó. Voy a comenzar a hacer una dieta. Es súper chévere y siento que no es como una dieta porque siento que voy a comer mejor de lo que yo realmente como. Lo bueno es que te hacen cocinar las cosas con anticipación. Entonces tienes comida preparada para cuatro días. Y a mí me gusta mucho eso porque últimamente he estado comiendo súper mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo mordula! lista para dormirme. Espero que estén disfrutando mucho de hashtag la semana petit. No olviden también seguirme en mis redes sociales, que en verdad es como un vlog diario, porque siempre subo una foto diariamente. Muchísimas gracias por su apoyo y por su amor. Nos vemos mañana. ¡Chau!